Música Hola, hoy quería compartir con todos el porqué me hice la micropigmentación tanto de cejas como de labios y fue por mejorar un poco el día a día porque antes tenía que pintarme las cejas cada día y era algo que me creaba un poco de inseguridad pensando que pudiera borrarse o se pudiera notar que no era mío y entonces bueno, desde que tengo la micropigmentación pues estoy muy contenta. Gracias a Leticia Márquez en todas las mañanas, que tardo menos en arreglarme y estoy feliz porque mis labios están perfectos y mis cejas también. ¡Gracias! ¡Gracias!